Hay un tema que no podemos dejar de tratar en el día de hoy y fue lo que pasó en las redes sociales este fin de semana con la posición del joven Santiago Matías que compartió un bloque de nuestro programa donde él aparentemente se sintió ofendido por algunos comentarios que se emitieron en el programa y esto naturalmente causó un revuelo en las redes sociales y muchas críticas a favor y en contra con relación a la posición tanto de él como del propio programa y esto es interesante porque permite que la gente se exprese a través de los medios digitales Ahora bien, yo quiero hacer referencia a todo esto que se ha tratado a diferencia de algunos de mis compañeros que naturalmente tenemos puntos de vista diferentes Realmente yo creo que a este muchacho Santiago Matías Alofoque que aunque muchos lo ven de manera perspectiva o de manera negativa yo no lo veo así por cuanto he estudiado su vida y veo más o menos el trabajo que ha pasado para llegar a donde está y que digo con relación a Santiago Matías bueno que es un muchacho que viene del barrio Capotillo que inició con su plataforma de Alofoque Radio hace más de 7 años pero que hace aproximadamente un año o dos años es que ha conseguido este repunte a través de su plataforma de YouTube que ha sido titular, mírenlo ahí, ha sido titular de los principales periódicos nacionales de la República Dominicana por una razón o por la otra, ahí está Alofoque ha conseguido más de 10 primeras planas del listín diario desde octubre para acá desde el mes de octubre de 2019 para acá ha conseguido más de 10 primeras planas del listín diario y entonces eso es importante decirlo porque usted dirá bueno porque el tipo es fuerte en redes sociales no, el tipo es una persona que realmente tiene influencia en la República Dominicana por la razón que sea, ya eso tenemos que pedirle a los sociólogos que lo estudien porque en vez de nosotros por ejemplo estar criticando deberíamos estarlo estudiando para ver qué fenómeno se está dando ahí porque la sociedad, la sociedad joven lo acepta tanto a este muchacho y no a otros él, como ven ahí, vemos ahí muchísimos titulares donde él ha sido primera plana y además vemos también que ha sido muy controversial su última entrevista pero que resulta, este muchacho ha entrevistado decenas de personalidades de diferentes categorías tenemos ahí unos videos muchachos, miren ahí el primero que sale, Luis Abinader que fue entrevistado por él, aprovechando la plataforma vemos ahí por ejemplo donde él está entrevistando, esta fue la última que hizo al padre Cruz Giminián al doctor al doctor Cruz Giminián vemos ahí cuando está entrevistando a Omar Fernández ojo, hago un paréntesis ahí porque ese es el hijo de Leonel Fernández y candidato a diputado y él lo entrevistó, miren a Hipólito Mejía estamos hablando de una gama de personalidades de diferentes categorías de la República Dominicana que él los ha entrevistado, pero que pasa, a raíz, miren a José Santos a raíz de que él entrevistó a Gonzalo Castillo esto, bueno pues, espantó el avispero y muchísima gente lo ha criticado y han ido en contra de él con una ofensiva, si se quiere, bestial pero no han visto la trayectoria de este muchacho usted dirá, bueno, es que él es un inmoral pero hay que ver a qué nosotros le llamamos moral miren ahí por ejemplo a este muchacho que es un crítico del sistema miren a Fefita la Grande Alfonso Rodríguez ese y Fefita la Grande sí, nosotros tenemos siempre al momento de hacer una crítica de una persona primero estudiarlo, investigarlo, ver de dónde viene, qué hace y por qué actúan de una manera u de otra yo conozco personas que me dicen mira, cuando yo comparto un mensaje positivo no lo ve nadie pero cuando comparto algo con cierto morbo de una vez comienza la gente a compartirlo entonces el problema no es él el problema es la sociedad porque le estamos pidiendo a él que sea ejemplo pero vamos a pedirle también a los sacerdotes de la Iglesia Católica que sean ejemplos muchísimos violadores de niños no me estoy refiriendo a todos pero ha demostrado que la Iglesia Católica por ejemplo hay muchísimos padres pederastas que han violado muchísimos niños está ahí la historia miren el último caso de Wiesolowski que es el representante del Papa aquí y qué pasó tuvieron que llevarse al final murió de una forma extraña entonces no podemos permitir a estos jóvenes que salen del barrio a veces sin ningún tipo de apoyo del Estado del sistema que represente un sistema moral que realmente no existe porque lo que estamos viendo es una doble moral en la República Dominicana y en gran parte del mundo este es un muchacho tiene 2.400.000 suscriptores en su plataforma de YouTube o sea es un influencer tiene más de 43.000 seguidores en bueno 1.200.000 seguidores en su Instagram y más de 43.000 seguidores en su Twitter estamos hablando de una persona que realmente es influyente qué es lo que tenemos que ver los códigos los códigos que él habla con un lenguaje llano el mismo lenguaje que nosotros utilizamos que pudiendo hablar por ejemplo con una retórica en palabras rebuscadas utilizamos el lenguaje llano para que la gente nos entienda mejor el uso de la vestimenta el código de vestimenta que él se viste con su tecito con Tichel con un suero el uso de la tecnología y además los temas de interés actualizado tenemos que estudiarlo por ahí más que a veces querer machacarlo a un ser humano y eso es importante que nosotros lo evaluemos yo quisiera por ejemplo que Rita Guzmán que es socióloga de aquí de San Francisco de Macorís más adelante la invitemos para que ella como socióloga que es experta en fenómenos sociales nos diga qué pasa por qué la sociedad acepta a este muchacho con este tipo de código y no acepta por ejemplo al hijo de un empresario o a un intelectual joven egresado como nombre de una universidad cuál es la diferencia por qué porque no son ellos que eligen a su público el público lo elige a ellos y entonces a quien tenemos que evaluar y estudiar es a la sociedad y no a estos muchachos porque ellos lo que son son un reflejo de la sociedad salen del barrio y por eso entonces lo que más que atacar es que tenemos que estudiar y fíjense esto voy a terminar muchachos con este lenguaje cano con su código de vestimenta con su forma ya este muchacho ha roto todos los paradigmas de la comunicación de la República Dominicana aunque eso le duela a mucha gente y se ha convertido aunque esto también le duela a mucha gente en el comunicador más evidente de la República Dominicana en los tiempos actuales bien eso es discutible pero no hay tiempo eso es discutible pero no hay tiempo